El cuadro de Santa Tecla buscará superar la derrota recibida ante los tigreos del Club Deportivo FAS. Ahora preparan su juego por la jornada 20 de la apertura 2018, donde reciben en el estadio Las Delicias, donde continúan invictos a los cucheros de Municipal Imeño. Luego de perder el liderato del torneo, los tecleños quieren levantar cabeza y buscarán lograr su juego 38 como invictos en casa, cuando reciban a Municipal Imeño este fin de semana. El partido del miércoles creo que fue más actitud por lo que nos ganaron que futbolísticamente. La verdad tuvimos pasajes muy malos en ese término por la actitud que mostramos, pero estamos conscientes que ya el domingo tenemos que revertir eso y estamos pensando ya en Imeño, ya olvidamos eso, como olvidamos rápido también cuando ganamos. Entonces tratar la manera de pensar en el domingo y sacar un buen resultado acá en casa. A tres fechas de finalizar la fase regular de la apertura 2018, los tecleños hacen una evaluación positiva de su desempeño, pues han estado peleando la cima de la tabla. Ahora son segundos con 38 puntos, dos por debajo de Alianza y a siete puntos de los Tigríos. El hecho de estar clasificado nos tiene que dar más allá de una tranquilidad, el no confiarnos, eso es un factor que muchas veces cuesta manejarlo de este lado. El hecho de estar ya clasificado a veces te relaja un poco y al final pues es malo. Ha hecho mucho énfasis en ello, de que tenemos que sacar el mayor puntaje posible dentro del torneo, que tenemos que jugar cada partido como el último y que sea importante sacar esa ventaja deportiva, no que es el primer y segundo lugar. El rival de los colineros en la fecha 20 viene de sumar un punto en el empate contra Luis Ángel Firpo. Los de Santa Rosa de Lima son novenos con 23 puntos. Tenemos que volver a nuestro mejor nivel, a hacer nuestro fútbol aquí en casa y creo que el equipo igual está siempre con los ánimos arriba y no tenemos ninguna duda de que aquí en casa nos hacemos fuerte y esperamos sacar los tres puntos. El cuerpo técnico encabezado por Cristian Díaz cuenta con todos los jugadores a su disposición, ya que los lesionados han superado su proceso de recuperación, a excepción de Juan Barahona, que sigue siendo baja por esguince sufrido en selección nacional. El juego entre pericos y cucheros está programado para este domingo 11 de noviembre a las 4 de la tarde en el Estadio Las Delicias, donde también habrá una promoción de 2x1 en la taquilla de localidad general. Desde el Estadio Las Delicias, con imágenes de Elías Girón, informó para Fanáticos Plus, Tuti Santamaría.